Un grito o no, o una confrontación a la muerte de frente, de decirle llévame de una vez, ¿no? ¡Ah, es un reto! Es como retarla, así que... ¡Ah, qué osados, eh! ¡Qué osados! Y además, pues la música que hacemos y el concepto también tiene que ver con todo esto del folclore y de las raíces mexicanas, ¿no? Y la muerte siempre está presente. Esta reloj se llama Hoy me gustas y si es de Amor. ¡Ay, ay, ay! Hoy hace un buen día para desafiar al momento, llevándome el tiempo a cuesta, perdiendo la referencia. Hoy hace un buen clima para que te hagas las maletas y vengas a visitar el fin de mi espina dorsal. ¡Ay, ay, ay! Hoy me gustas para que te vengas a estar. ¡Ay, ay, ay! Hoy me gustas para no olvidarte jamás. Hoy me gustas para que te vengas a visitar el fin de mi espina dorsal. Con tu tinta de hueso me he estado pintando paredes queriéndote dibujar para no poderme olvidar. Dentro de tus afueras me encuentro. No quiero volver, me quiero volver vital. Me puedo acostumbrar. Hoy me gusta para que te vengas a estar. Hoy me gustas para no olvidarte jamás. 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 Gracias.